Así que no lo dudes, que yo soy quien te controla Porque cuando te maltrato, tu loquita viene sola Así que no lo dudes, que yo soy quien te controla Porque cuando te maltrato, tu loquita viene sola Tu loquita viene sola y aunque te demora, no importa la hora Chingamos en el patio arriba de la lavadora Chingamos y chingamos en una nube voladora Y me gritas papa y dame la que te la doy ahora Me gusta porque estás ratoa No importa el momento, el lugar, mucho menos la hora Yo soy el negro que controla Y pa' ver ese culo en play Son a cuatro mil la hora Compra que ese culo es caro Lo que tu le ofreces a ella no le da ni puno taco A ella solo le gustan lo malo Por eso la maltrato y frenamos en el carro Matamos Me gusta porque estás ratoa No importa el lugar, el momento, mucho menos la hora Yo soy el negro que controla Y pa' ver ese culo en play Son a cuatro mil la hora Las otras te están observando Tú no estás sufriendo Mamita, tú lo estás disfrutando Y yo que no soy romántico Ah, ah, ah Así que no lo dudes Que yo soy quien te controla Porque cuando te maltrato Tu loquita viene sola Así que no lo dudes Que yo soy quien te controla Porque cuando te maltrato Tu loquita viene sola Loquita viene sola Loquita viene sola Ahora Mira al espacio Puedo La La La